Vale, a ver ¿Un barco hundido? Muy buenas a todos chavales, aquí es PaiFury Como estáis viendo en un nuevo vídeo de Minecraft, en el canal de TGN En español, y diréis, Fury, ¿dónde estás? Pues bueno, estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí Donde me encerré la última vez, donde estuve Aquí con un horno y haciendo mi cosita Mmm, ya sabéis que tengo Comita, ¿vale? Pero Perdí todo en el anterior vídeo No quiero decir nada más, porque vosotros Tenéis que averiguarlo Y seguir viendo el vídeo, bueno chicos, deciros que Si no estáis suscritos al canal Me pongáis en los comentarios Fury, me acabo de suscribir, que no me acordaba Que no estaba suscrito, o Y en caso de que no esté la campanita Activada, también me lo comentéis, ¿vale? También quiero que me comentéis varias cositas Y es que vosotros no me estáis comentando Mucho, no me estáis ayudando Me estáis diciendo, busca una aldea De aldeanos, ese es el último comentario Que vi, ¿vale? Y digo, bueno Vamos a ver, pero Podréis buscarme algunas cositas Más para hacer, ¿no? Entonces digo, voy a decirlo en el próximo vídeo Etcétera, vale, a ver No tengo la cama por aquí, no tengo cama Entonces voy a intentar hacer una cama para Ponerla en cualquier parte Fuera, fuera creeper Creeper, 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 creeper Creeper, aquí puedes Y reventar Aquí puedes reventar si quieres Espera Vale, ahí puedes reventar Bueno No hay mucho que coger aquí Vale, eso lo cojo por aquí A ver Voy a intentar de hacer una cama La cama Tengo lana Y creo que Tablones También debería de coger algunos más Vale Por aquí, perfecto No, uno no Quiero cuatro, vale Yo creo que con esto podemos hacer la cama ¿Vale? Vamos a ver Por favore Por favore Por favore Vale Por aquí La cama ¿Cuándo la podemos hacer? Cama gris no Blanca tampoco Madera tengo Y lana también tengo tres de lana, ¿no? Sí Vale Si yo la pongo aquí Y pongo esto Aquí Me hace la cama ¿Por qué no me la hace automáticamente? No lo entiendo Pero bueno Vale Aquí Duerme Nos ponemos de día Y que esto pase ya cuanto antes mejor ¿Por qué? Porque quiero buscar una aldea Quiero buscar una aldea que ya esté hecha, ¿vale? Quiero buscar una aldea Que ya esté hecha A ver Con el pico más rápido Supuestamente Y quiero a ver si encuentro hierro Para hacerme ya armadura Y para hacerme mi cosita Venga, a ver Chicos Tenemos que buscar Lo malo de hecho Que no tengo Que no tengo Donde Vale, mira Esta niña va a morir Va a morir porque lo digo yo Porque lo digo yo Madre mía Es que hay una ciudad de creeper ¿Una ciudad de creeper? What the fuck What the fuck Pero bueno Pero bueno Que ahí voy a poder coger de todo Pero bueno Vale Me voy a llevar la arena Porque seguramente después me haga falta Uf Que llegaré un creeper Vale, no lo es Esto es mucho mejor Vale, esto me lo llevo Carbón Necesito carbón Vale Ya sabéis que necesito carbón Para hacer la comida, ¿no? Bien 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 por aquí Esto es esencial en Minecraft A ver Si no comes en Estás muerto en 3 segundos ¿Vale? Bien, perfecto Por aquí Tenéis que decirme chicos En qué se puede pasar la serie ¿Por qué? Porque esto es para vosotros Porque secos entretiene Porque secos hucha Entonces, chicos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Hago la caza fuera de cámara La hago dentro de cámara La hago en directo La hago... No sé, ¿vale? Me podéis decir Mira, afuriadlo todo fuera de cámara Y cuando nos lo enseñe Que esté todo hecho Que haga los baúles Que repartan la comida Que tenga ya la armadura O si del siguiente modo Lo queréis ver vosotros En directo Como lo estoy haciendo ahora mismo Me gustaría también Que me lo dijerais ¿Vale? Porque veo que A lo mejor Ven el vídeo mil personas Y comenta uno Es perdido Pero bueno No tenéis cuenta Ok, en YouTube Si no tenéis cuenta Es que no estáis suscritos Si no estáis suscritos Es que no tenéis la campana activada Entonces, ¿cómo llegáis a los vídeos? ¿Vale? Entonces, bueno Creo que es gratuito Comentar Y decirme Esto mola, afuri Esto no mola Y te vas a... Por ahí Ahí te acuechas ¿Vale? Bien A ver Esto lo ponemos por aquí Vale A ver Estamos por la parte de... De la playa Vale Creo que vinimos por ahí Puede ser, ¿no? Puede ser, sí Puede ser que yo voy a nadar un poco Voy a ir hacia aquella parte Y voy a intentar de encontrar... Vale Esta arena mola Porque después podemos hacer crichal Pero es que yo ahora mismo No quiero hacer crichal Ahora mismo lo que quiero es buscar una aldea Es donde haya aldeanos Aldeanitos A ver qué hay por aquí Wow Wow Seguramente me puede hacer una botella de oxígeno Es lo más probable Porque hay unos mares profundos Muy bonitos, por cierto Y estos son algas marinas Lo puedo coger Y ya lo tengo ahí en la receta Bien Vale, arriba A ver Qué nos encontramos por aquí Tenemos que buscar una zona alta Si no, pues la crearé yo, ¿vale? La crearé yo Para ver Qué es lo que podemos encontrar por aquí A ver Por aquí No hay nada Por allí Tampoco Perfecto Venga Vamos a coger por aquí Se ha escuchado algo por ahí Vale, ahí veo que hay carbón Pero no lo necesito ahora mismo Quizá cuando piquemos más Pues encontraremos Un poco de hierro Pero 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 Bien por aquí Me gusta escalar Pero Pero voy a morir Vale, me caigo Perfecto Fury Eres un crack Eres un crack Vale Arriba Vale Perfecto Sube Quiero ver Todas las alturas Yo debería de poner aquí Ahí Bien, bien, bien Miren, miren, miren Miren, miren, miren Ah Esto Perfecto Perfecto Aquí lo ponemos Bien Y ahora vamos arriba Hecho lo quiero subir Por aquí A ver Qué es lo que me encuentro A ver Por aquí veo Ninguna aldea Voy a ir hacia allí Voy a ir hacia allí Compañeros A ver Estoy viendo Que debajo de hecho hay agua A ver What the fuck El agua viene por abajo Interesante De hecho, eh Está interesante Que el agua venga por aquí Está interesante Pero bueno Yo voy hacia allí Y a ver Qué es lo que me encuentro Vale, por aquí Todo bien Vámonos Vámonos Venga, compañero Vamos, compañero A ver Una oveja negra Una oveja negra Yo si la oveja negra Del Minecraft Bueno Vaya Vaya No me diga que viene por mí, eh No me diga que hay un Zombie que viene por mí Vale, aquí Comida tengo por ahora Así que no voy a matar Más animales No voy a matar Más animales A ver Por aquí ¿Qué hay? Por aquí parece que he echado O ha estado alguien Algún aldeanito Algún aldeanito En el cual me diga Pues mira, yo voy a estar por aquí Yo voy a estar por aquí Vale, aquí vemos que no hay nada Aquí vemos Que hay una gruta O una cueva Como os queráis llamar O guarida Vale, por aquí veo que Si puede Tiene pinta de que haya Alguna aldea, eh Tiene pinta que haya Alguna aldea Porque entonces aquí No hay quien Viva Vas a hacer Y no hay quien pueda Echar Viviendo Jamás en la vida Venga, vámonos Corriendo Con un caballo Lo haría mucho más rápido Pero claro Tengo que tomarlo Tengo que encontrarlo Cosa que aquí no veo Ahora mismo No veo ningún caballito Está aquí Pero claro Necesito zanahoria Necesito zanahoria Y zanahorias No tengo Es decir Lo del caballo Y encontrarlo Chaval Y claro Necesito Zanahoria Eh, compañero Si yo te ayudo ¿Tú cómo sube? Tú tienes que salir de aquí, eh Vale, por aquí puedes salir, ¿no? Sí Vale, perfecto Ningún animal encerrado A ver Aquí hay animales Aquí hay agua para los animales Pero te puedes caer, ¿eh? Así que tienes que tener cuidado Voy a comer Un pollo Vale Genial A ver Yo tengo que encontrar Una aldea Sí o sí Si no la encuentro Es que no hay Porque es que A ver Vamos a ver Si por aquí hay algo A ver No veo nada lejos Ni cerca tampoco lo veo Voy a ir Hacia Aquella parte Y ir hacia aquella parte Creo la parte alta O debería de ir Hacia aquella parte baja Bueno, no lo sabemos No lo sabemos Comañeros Vale, bien La pala Mucho mejor que el pico La pala es para la arena El pico es para picar Bien Vale Venga, ya está bien Vámonos A ver qué nos encontramos Vamos a ir a aquella parte Aunque no creo que haya allí una aldea Porque sería una aldea bastante Eh... ¿Cómo le decimos? Una aldea bastante, bastante Encerrada Oculta La aldea oculta Imaginaros Que hay una aldea oculta por aquí ¡Puede ser! Vale Veo que hay comitita también Hay aldeas, hay comida Hay... Ovejas No hay aldea, no Venga, a ver Una aldea ya en esa la quiero Vale, aquí hay agua Que está subiendo por aquí Bastante bien me parece Me deja subir a mí Pero por aquí no puedo subir, ¿no? Perfecto, compañero Nada, 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 nada Ahí está Ahí está Vamos arriba Voy a subir por la parte más alta Y yo debería de buscar por aquí si hay hierro Hierro, hierro, hierro Para hacerme una armadura Pero no veo que haya hierro por ningún lado Así que... Así que, así que, así que, así que... Arriba ¡Bien! La haces abajo, ¿vale? La haces abajo Y tú todo correcto Y tú todo correcto Ahí arribita Vale, veo que aquí hay nieve Y estoy subiendo ya por la nieve Vale, y aquí hay cerdo Perfecto Hola, cerdito ¡Hola, qué tal! Mi cerdito bonito Vale, a ver, lobos No, no, no Esos no son lobos ¿Son llamas? Son llamas con mi criaturita Con... Con bebé llama Una llama con un bebé llama ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! No la voy a molestar Porque no quiero que me haga nada Ni yo tampoco a ello, ¿vale? Perfecto A ver Por la nieve no se puede correr Eso es lo malo Lo malo o lo bueno ¿Por dónde me puedo encontrar yo hierro Sin tener que... Voy a hacer algo Voy a hacer algo un momentito Voy a poner esto aquí El horno me lo voy a poner también cerca ¿Vale? Me lo voy a poner cerca Porque... Bueno, el horno tampoco hace falta Póngate aquí Aquí, compañero Vale A ver, me voy a hacer armas, ¿vale? Me voy a hacer armas Esto por aquí Lo voy a guardar Vale, voy a hacer también Esto Una pala Vale De piedra, ¿eh? Todo de piedra Pico de hierro no puedo Espada, pico, pico, pico Pala, pico, pico Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, que voy a coger Y le voy a dar con la espada A ver si lo puedo romper Espero que sí Va a tardar 40 ciclos Pero sí Pero sí Necesito un pico ya Ah, que no me lo da Vale Y esto me lo da Espero que sí, ¿no? Voy a tener que hacer de piedra Lo voy a tener que hacer de piedra Porque con esto no me lo va a dar Lo sabía Lo sabía, lo sabía, compañero Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía De piedra De madera Vale Esto por aquí Y esto por allá Dámelos de madera De madera al piquito De madera al piquito Vale, aquí Vale, perfecto Y el asha También lo quiero Y esto lo vamos a poner por aquí Que no me sirve de nada Genial Vale 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 Vale, esto lo ponemos por aquí Todo por aquí Y voy a hacerme Voy a hacerme De cuero No lo puedo hacer Porque no tengo cuero Vale, esto es una tijera Interesante 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 Vale Ya lo que queríamos lo tenemos, ¿no? Perfecto Esto lo voy a romper por aquí Roto Vale La cama A ver si me dejas dormir ya Si Me dejas dormir Te haces de día Y estamos todo correcto Genial A ver Dame la cama Venga Lo que queríamos Coger Un poquito De piedra Que se convierte en grava Vale Y con esto Lo hacemos todo De Bien Bien Te estás portando muy bien, chicos Te estás portando muy bien Por aquí debe de haber hierro Aunque más para abajo Más hacia debajo Es que alguna vez hablo El andaluz cerrado, ¿sabes? Vale 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 Ok Y ok Bien Bien, bien, Xabalín Bien, Xabalín Eres Todo es un campeón Eres todo un campeón Vale Y ahí hay agua Genial Interesante Hemos dicho que hay agua ahí Vale Picamos por aquí Picamos por allí Y no encontramos hierro Como estáis viendo, ¿eh? No encontramos hierro Lo tenemos grabado Perfecto Este me lo voy a llevar Se me ha entogado Quitar heches Vale Pero no me lo da Porque necesito un pico de hierro Ah, hola, amigo Quizá aquí Vale Todo correcto Mira dónde hay otro Vale, correcto Correcto Y tan correcto Me voy a meter Donde no me debo de meter Y quiero buscar una aldea Así que no Que me voy No, 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 no Dejadme de historia Dejadme de historia Que yo quiero coger Mi aldea A ver Por aquí Es donde he vuelto, ¿no? Es donde Vale Por ahí veo que hay carbón Yo quiero ver Si hay una aldea por aquí oculta O una aldea donde yo pueda vivir Con personas, chavales Que estoy solo Estoy solito Estoy solito Estoy solito Vale Ahí hay llamas De color marroncitas Veis Y la otra era en blanca La otra era en blanca, chavales Son albinas Eh, eh Dejadme Dejadme Que yo no hago nada Vale Por aquí Es donde posiblemente Debería de haber algo Allí lejos Voy a mirar De allí no vengo, ¿verdad? Vengo de aquella parte Aquello es como una piscina redonda Voy a mirar Venga, voy Vale Un momento ¿Cómo ha hecho? El pollito El pollito pío Zube Vámonos Venga, va A ver, por aquí puede que haya No, por aquí no va a haber nada Por aquí no va a haber nada Me voy a hacer ya No sé por qué se pone arriba Cuando deberías de ponerte Aquí Con Quita la shah Vale, no lo quiero por ahora Voy a poner esto por aquí A ver Arma Vale, tengo grava, ¿no? Pues entonces ya podemos hacernos Esto Vale, esto me lo quito por aquí Perfecto Esto ya lo tenía hecho La azada Que no me hace falta ahora mismo Y Vale, ya tengo el pico Con el pico me sobra Me puedo hacer otro, ¿verdad? No, solo 21 Me hago otro Y ya tengo dos Uno guardado por aquí Porque el pico creo que es lo que más se utiliza, ¿no? Creo recordar Creo recordar Creo recordar Ah, que no tengo palitos Que no tengo palitos Palitroques No te preocupes Yo pongo esto aquí Y pongo esto aquí Y ya tengo 33 palitos Venga Ahora me falta madera Así que bueno Después lo cogemos ¿Vale? Venga Lo tengo ahí Vámonos Vamos a ir Y vamos hacia dónde Hacia la piscina redonda, ¿no? Vale, vamos allá Venga Buen toque Buen toque Que te has dado Buen toquecito Que te has dado He escuchado una araña A ver Si encuentro por aquí hierro Por casualidad Solo por mirar así rápido Solo por mirar así rapidito A ver Arena Arena Por cierto Nadie me dijo Que me ocurrió En el último episodio, ¿eh? Yo creo que a lo mejor Vosotros tampoco Lo sabréis Por eso no me lo habéis dicho A ver ¿Qué va? Por aquí no se encuentra nada No hay hierro No hay hierro, chavales Por aquí Vale Venga, vamos a ver Aquí otro borrico Otro burro Otro asno Podéis llamar como queráis O un caballo antiguo Hola Uy, 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 uy Vale A ver Un barco hundido Es un barco Es un barco Si es un barco Es que ha desembarcado aquí el aldeano Esto es un barco, chavales Un barco hundido Esto es un barco hundido Y destrozado por lo que veo Vale, chavales Esto no es creado por la naturaleza Esto es creado por la mano del hombre Debe de estar cerca los aldeanos ¿Vale? Aquí tenían las trampas Supuestamente para los piratas A lo mejor Aquí tendrían trampas para los piratas Interesante, interesante, interesante Pero no veo que haya Que haya algo para investigar aquí dentro Aunque aquí hay una puerta Aunque aquí hay una puerta Mirad a la puerta Mirad a la puerta Lo rompemos Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Y nos vamos a poner el asha aquí Vale Debería de haber hecho un asha Buena Aunque quizás Sí A ver si puedo romperlo Y no me muero en el intento A ver Rompelo, rompelo, rompelo Cuidado, eh Que te mueres Esto seguramente de aquí Seguramente de aquí Y creo que por aquí Debe de verse Que es lo que hay por ahí A ver Un cofre Vale Creo que me han dado un mapa Creo que he cogido un mapa, eh Voy a mirar ahora Voy a mirar ahora Si eso es un mapa Yo me muero ya Mapa del tesoro Ojo Nivel 1 de 4 A ver A ver, a ver, a ver Que es lo que me encuentro aquí Mapa del tesoro Vale, ¿y yo dónde me encuentro? ¿Y yo dónde me encuentro? ¿Quién soy yo? Mira, ya he hecho Ya he hecho Ya he hecho Me está poniendo un poquito De los nervios, ¿sabes? Voy a mirar Voy a mirar Que es lo que hay ahí dentro, tío Voy a mirar Lo necesito Lo necesito Y digo Anda, ¿para qué voy a hacer un asha? Vale, aquí hay un Esto se pone muy interesante Un mapa del tesoro Un barco abandonado Y aquí estaba hecho What the fuck Diamante Pepita de oro Lingote de hierro ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Me estás contando? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Que tengo aquí Semillas de trigo Lozas de abedul Que se vaya por ahí Necesito todo esto, chaval Vale Espero no morir en el intento Vale ¿Y esto? Fuera, 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 fuera No quiero coger nada Ah Vale Se lo pongo aquí, dicho Vale, perfecto Lo dejo ahí ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver, yo puedo parar el agua Para poder investigar más Hacia aquí dentro Vale Esto se va hacia debajo Eso se va hacia debajo Y por abajo No quiero bajar yo Porque me puedo Me puedo encontrar algo Que no es bueno Vale Eh, perfecto Aquí he entrado Vale, por esa puerta Se está haciendo de noche Pero ¿Y en... ¿Dónde he encontrado yo El cofre Que he cogido el mapa? Era por ahí, ¿no? Pluma, pluma Pluma y pluma Vale Voy a mirar por otros lados A ver si se encontrará algo Pero voy a dormir antes Lo bueno es que creo que aquí No debe de venir nadie Pongo mi cama Y a dormir Se pone interesante ¿Eso vale? Se pone interesante Se pone muy interesante Uh-huh Barco abandonado De día Perfecto A ver, voy a mirar por este lado Por esta parte No Sube, sube, sube ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué viene un zombi del agua? ¿Me puede explicar por qué ha venido un zombi del agua? ¿Y este tío quién es? Ven Es que allí estoy viendo como arena No sé qué es lo que es Ven Ven, 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 ven Vale A ver si viene A ver qué es lo que suelta Imagino que sea un hombre de las algas O algo Venga, ven Tranquilo Que no te voy a hacer nada Que somos amigos Vale, experiencia No, vale Desde arriba se ve algo Pero Quizás Quizás sea interesante bajar ahí Quizás sea interesante Sube, 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 sube No, 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 no Sube, sube Sube Sube, sube, sube Sube que no me fío Vale En la parte esta del barco Del barco Ahí abajo hay algo Ahí abajo hay algo, chavales Pero me tengo que hacer una botella de Voy a intentar a ver A ver Qué necesito yo para Para hacerme Para hacerme Más artilugio Necesito algo para bucear ¿Sabes? Quiero hacer un buzo Pero claro Eso Tendré que investigar Tendré que investigar Para hacer un buzo Y poder bajar ahí debajo Tendré que investigar Los materiales no lo tengo Porque claro Como habéis dicho Solamente tengo Un diamante Una zanahoria dorada Creo que con la zanahoria dorada Se podía Domar al caballo más rápido Un cubo No lo voy a hacer el cubo No, 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 no Por ahora no voy a hacer nada Tengo hierro Así que después me voy a hacer una armadura Y voy a esperar A investigar un poco más Voy a esperar A investigar un poco más A ver qué es lo que hay por aquí Seguramente Mira cómo se va a hacer rápido Vale Vale, he entrado por aquí Y ahora salgo Ah, vale Perfecto Que aquí cojo oxígeno Que aquí cojo oxígeno No, 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 no No, 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 no No, suve Sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube ¡Sube! Sube 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 Sube, tranquilo Voy a morir No me digas que voy a morir No me diga que voy a morir No me diga, por favor, que voy a morir Que no quiero morir No me diga, por favor, que voy a morir Que no quiero morir A ver No quiero caer aquí, no quiero caer aquí Mira, estoy ahora mismo en tensión, ¿eh? Os lo prometo Os lo prometo por mi vida Os lo prometo por mi vida Eh, a ver, respira, respira Come 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 ¿Y cómo subo? ¿Cómo subo? A ver No Estate quieto Vale Comida Comida Esto solo me pasa a mí, chavales Os lo prometo ¿Por qué me meto en estos ferejinales? ¿Por qué me meto en estos ferejinales? No No, no, no Que tengo, que tengo, que tengo oxígeno Que tengo oxígeno Por favor Tengo oxígeno Come, come y estate quieto Come y estate quieto Come, 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 come No te mueras No, 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 no Sube, sube No 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 Tenía un mapa, tío Tenía un mapa Ahora no tengo nada de nuevo Había lava, tío Había lava y un montón de cosas Pero Ya me quedé sin nada de nuevo Si es que la serie La serie como yo le he puesto de nombre Es lo típico Es lo típico Me pongo a buscar a aldeanos Y al final Encuentro un barco Y después encuentro que Madre Es que no se podía subir Es que no se podía subir Era imposible subir Era imposible Sí, imposible DJ Fury eres muy torpe, ¿no? No, no eres muy torpe Quizás no sepa alguna cosa Pero es que eso no se podía subir Madre mía Madre mía, chavales Madre mía, madre mía Encuentro un mapa Y ahora he perdido el mapa Chavales Encuentro el mapa Y lo pierdo Va Eso solamente Y diamante Y lingote Y tenía de todo, tío Tenía de todo Bueno, de todo A ver Tampoco tenía ahí Una armadura de diamante ¿Sabes? Pero Que te da Te da un poquito de Coraje, claro Un poquito de coraje De que tú estés ahí Intentando de averiguar cosas Y Eso pasa por Por meterte donde no te llaman ¿Sabes? Yo me hubiera ido Con el mapa Hubiera buscado ver Qué es lo que había en el mapa Y seguramente A lo mejor Quizás Pues habría Un millón de diamantes O yo qué sé O Aldeanos O una isla O yo qué sé Que podría haber A ver si puedo encontrar La fórmula De llegar Mira, si encuentro la forma De llegar donde Chava Os prometo que bajo de nuevo, ¿eh? Os prometo que bajo de nuevo Y era por aquí Y era por aquí Que yo esto lo he cruzado Para que me coma el tiburón ahora Ya lo que faltaba Que me comiera el tiburón Es un terfín Vale Es un terfín Ahora yo tengo que ir Donde mismo, ¿no? Yo cogí por ahí Para buscar Vale, voy a intentar De llegar donde Chava ¿Vale? No A ver, a ver A ver Lo primero que tengo que hacer Es comer Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer Vale Si no tengo animales No puedo comer, ¿eh? Vale Arriba A ver Creo que estaba por ahí, ¿eh? ¡No! Vale, al agua Sí, perfecto Genial Te corto camino ¿He visto por aquí un animal? ¿He visto por aquí un animal? Para yo poder Vale, a la oveja Me vale Me vale, me vale Me vale Lana y comida Vale, perfecto Lana y comida Genial A ver Mesa de caracheo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale Esto por aquí Dámelo todo Mesa de caracheo Vale, perfecto Perfecto por aquí Pero claro Sin mesa de caracheo El horno El horno El horno El horno No tengo nada Para hacer un horno, ¿no? No No tengo para hacer el horno Necesito 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 A ver si me aprendo ya las normas de la comunidad Y me aprendo a hacer un horno A ver si aprendo a hacer un horno Vale Seguramente que necesite piedra, tío Y no me quiero comer eso crudo Vale, aquí un pollo Esto también Claro Dámelo Dame la comida Dame la comida Vale, perfecto Perfectísimo A ver Tranquilito Tranquilito, eh Yo tengo que ir Una parte alta Que yo vea Eh, eh Tiri, tiri Tiri, tiri ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora mismo? Me estoy metiendo en el bosque Y yo aquí no quería echar Yo quiero estar en la parte Por la parte De la... En el filo Vale, por ahí es donde vengo Tengo que coger hacia la derecha ¿Y este ruido? ¿Y este ruido? Quizá Quizá este por aquí Vale Vamos a dejar Las paranoicas ¿Dónde está el barco? A ver Chavales Tengo que buscar Un poquito De piedra Para hacer el horno Hacer comida Voy a ir cojiendo por el filo Venga Piedra, piedra, piedra Ahí, ahí Vale Y carbón Carbón no tengo Y una vaca Vale, perfecto Esto no es piedra Esto no es piedra Chavales Es grava Con grava creo que no se puede hacer A ver Vale Ahora Vamos a hacer Eh Esto Esto Vale Todo palo Todo palo Voy a coger más piedra Más madera Madre mía Madre mía Madre mía Vale Tablones Perfecto Lo ponemos aquí Perfecto Ya tenemos esto Y tenemos esto Ahora vamos a hacer Armadura Armadura no Pero arma Así A ver Vale Voy a hacer un asha Un asha por aquí Un pico Vale Y una espada No me va a dejar hacerla No Una espada Una espada Una espadita Una espadita No Si Si Perfecto Venga Tengo Tengo lo justo Tengo lo justo Para hacer esto Vale Todavía me queda Para poder Sobrevivir Tengo el pico Tengo el pico Que pasa Que ahora vienen Los Malditos Hechos Vale Ya están viniendo Para ahí Y como me den Con una flecha Muero Como me den Con una flecha Muero Voy a ir Hacia aquella parte Que ya hay creeper Por cierto Pues lo que voy a tener que hacer Comérmelo crudo ¿Sabes? Toda la comida que tengo Porque esto es arena Esto es arena Esto es arena Y solamente tengo Va Chaval Más chaval Más chaval Esto me va a dar un burlito Y he hecho casi nada Vale La hemos liado un poquito Pero bueno Hemos comido un poquito Vale Vamos a ir ¿Hacia qué parte? Hacia allí Tengo que buscar Una zona alta Pero claro Cuando vaya el mapa No estará No estará Ese mapa se ha perdido Ya se vale Ese mapa se ha perdido Lo voy a echar de menos Aunque no lo creáis Venga Reviéntate Bien Perfecto Me va a dar Arenita ¿No? Tú Reviéntate por otro lado Ahí está Más arenita Mira tu libro de recetas ¿Y qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? A ver Oh oh Como le miro los ojos al enderman Como le miro los ojos Vamos mal No, no, no Ya voy a morir 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 Vale Y he soltado la espada Chavales He soltado la espada Yo tengo que subir allá arriba Así que si tengo que subir allá arriba Me voy ya Me voy ya por el agua Que por el agua espero que no vengan enemigos Pues claro que sí Pero no andan Vale, 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 vale Perfecto Vale, vamos por allí Que allí es donde tengo que ir yo La parte de arriba que es donde he encontrado el árbol El barco, perdón No me digas que son tortugas o que joder yo Son tortugas Son tortugas Son tortugas No, corre Corre Vale No, maldito Eres un maldito Vale, por aquí tengo grava No, ponte abajo Vale, perfecto No me digas que aquí También Vale, perfecto 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 Carbón Aquí tengo para hacer ya el horno ¿No? Dime que sí 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 Me queda un corazoncito Me queda un corazoncito Me queda un corazoncito Me queda un corazoncito Vale, perfecto Que se ha tirado al agua Vale, por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Pongo aquí esto A ver El horno, el horno, el horno El horno El horno aquí No me diga que me falta No me diga que me falta grava No me diga que me falta grava No os lo digo yo No os lo digo yo que aquí no hay quien viva No os lo digo yo Por mucho horno que haga Si no tengo comida Vale, pero ya lo tengo Y lo puedo poner en cualquier parte Vale, perfecto Ya lo tengo aquí Vale Genial El horno lo vamos a dejar aquí Vale Y tengo cinco de Perfecto Carbón Vale Y he soltado la pala, ¿sabes? He soltado la pala Y ahora no tengo Vale Yo todo lo que hago es lo mismo Yo todo lo que hago es lo mismo Chabalitos Vale Vale Todo lo he hecho Vale, al menos Tengo nueve de tierra Voy a poder subir por aquí Carbón hay ahí Pero no lo quiero ahora mismo Vale Voy subiendo Por aquí Perfecto Yo tengo que encontrar Donde yo estaba anteriormente ¿Se vale? Lo tengo que encontrar Sí, señor Sí, señor A ver O quizás no, ¿eh? Pero el barco ese Era muy bonito Vale, estuve por ahí Estuve por ahí, creo Estuve por ahí Quizás sí, quizás no No lo sabemos Algún día lo sabremos Vale Voy a ir bajando Pero por aquí lo que pasa Es que no hay animales Vale No hay animales Vale Yo tengo que subir por alguna parte O cruzar eso Yo creo que esta fue la parte Donde yo estuve No hacerme mucho caso Porque yo estoy un poco loco Estoy un poquito loco Pero es que Madre mía La que hemos enviado Perder el mapa No sé si habrá Manera de recuperarlo En serio No lo sé No lo sé Se vale Por ahí puedo subir arriba Pero no quiero No quiero Yo subí Por la parte de la nieve Esta Vale Allí estoy viendo Que hay Como una especie de volcán Vale Ahí hay un creeper Ahí hay un volcán No Me van a matar Me van a matar Ya se está haciendo de día Ahí está el barco Ahí está el barco Chavales Me ha costado mucho trabajo Me ha costado mucho trabajo Y no quiero morir Así que Vamos a hacer algo Voy a esperar Como venga alguien Me tengo que ir al agua El barco está ahí Voy hacia el barco Como me de un toque Con una flecha Muero, eh No me digas Que está Que está flotando mi cosa Que está flotando mi cosa Chavales Que está flotando mi cosa No, 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 no No te vayas hacia abajo A ver ¿Qué es lo que he cogido? No he cogido mucho Pero He cogido cosas, eh Mi cosa flotando por aquí Vale Voy a ver ¿Qué es lo que he cogido? Quizás por aquí Por alrededor Hay algo más O se haya quemado A ver Que no se pone aquí hecho Ah, vale Se pone arriba, claro Se pone arriba A ver Mis cosas no las veo por aquí Han subido a flote El mapa no está No Hay un pico de piedra Vale Que está bien Cordero cocinado Que también está bastante bien Y dos pepitas de hierro Eh Me voy a comer el cordero Vale No me sirve de mucho Pero ya tengo un poquito más de comida A ver Chavales Si yo He muerto por aquí Soy capaz de guardarla a partir de aquí Soy capaz de guardarla aquí Y volver, ¿sabes? Y volver No sé si entrar Bajar a buscarlo Vale, los corazones están subiendo Pero yo sé que como bajes no voy a poder subir Pero es que es la única opción que tengo Es la única opción que tengo De intentar encontrar lo que he perdido Y no caer donde chuve Vale ¿Por dónde estaría yo? ¿Por dónde estaría? No, 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 no No, 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 no Aquí, respira, 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 respira ¡Repira! ¡Repira! Aunque creo que lo haya... Aunque lo haya guardado Aunque lo haya guardado esto y aquí de nuevo No me jodas No me digas eso, ¿eh? No me digas eso No me digas eso, ¿eh? Venga ya, venga ya, chaval No me lo creo No me lo creo Que he vuelto a buscar el barco Que he vuelto a buscar el barco Y ahora cuando llego muero No me lo creo, chaval No, no No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible Es una broma ¿Dónde está la cámara? Decídmelo, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Y ahora qué? ¿De nuevo a buscar el barco? Pues sí De nuevo a buscar el barco Ese barco tengo que encontrarlo yo Lo que no voy a encontrar ya Son los materiales, seguro Seguro que no Pero el barco sí A ver ¿Marco? Creo que si lo encontraré Creo Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo Aunque no voy a hacer en este episodio Porque como estáis viendo Aquí no hay quien viva Y nunca mejor dicho Vale, necesito lana Chaval, lo siento Venga, necesito lana Que me la dé ya Que me la dé ya Que me la dé Venga, perfecto Tú Oveja del milenio Dámela Dámela, dámela Dámela lana Dámela lana Dámela lana Venga, dos Perfecto, a ver ¿Dónde está la parte del océano Donde tengo que ir? Hacia allí no es Pues hacia aquí Hacia el lado contrario Vale, voy a buscar la parte del océano Del agua Voy a bordearlo Y voy a encontrar lo que es mío Vamos allá Me ha costado trabajo Estábamos lejos, ¿eh? Estábamos muy lejos Pero no importa El pollo Bueno, todavía tengo corazones Vaca Dame comida Dame comida No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas Dame comida Dame mi comida Vale, perfecto, gracias Thank you Oveja Dame lana Dame lana Dame lana Dame lana Dame lana Dame lana Me podría esquilar con la tijera Pero claro También necesito comida Ahí hay caballos Podría ir muy rápido con los caballos Vale, veo caballos Y veo allí algo Algo de madera Una aldea 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 Vale, chavales Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos, chavalito Un gato Madre mía Un gato Un gato Un gato Un gato Vale Chavales Tenéis que decirme ahora algo ¿Vale? Los que habéis llegado hasta aquí Es que sois buenos suscriptores ¿Vale? Habéis llegado hasta el final del vídeo Me tenéis que decir algo ¿Queréis que mate a todos los aldeanos? O que sigan viviendo con ellos Y que, por ejemplo Me hagan la comida Me hagan Bueno, la comida no Pero sí sembrar Como tiene aquí sembrado ¿Vale? Y que no se aburran de mí Ah, que tiene aquí un golem Para proteger la tierra Vale Y no tienen, por ejemplo No tienen, por ejemplo Un horno Un establo Un establo Yo alucino ¿Tienen un establo aquí? Perfecto 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 También tienen ovejas Vale ¿Y el horno? ¿Dónde lo tendrán? What the fuck ¿Dónde hacen la comida? ¿Dónde hacen la comida esta gente? A ver Tienen que tener una parte Que sea la cocina, ¿no? O todos aquí Hacen la comida Vale ¿Ese gato? ¿Qué pinta aquí? Vale Meza de cartografía Vale ¿Qué hacen los mapas? ¿Papel? ¿El papel? ¿Más qué? ¿Te pongo un filete? No Meza de cartografía Meza de cartografía Interesante Chavales Interesante Quizás Es para no perder La ubicación Y saber dónde está esto Vale Vale Para sacar la zanahoria Necesito una azada Voy a sembrar lo que he quitado Para que no se enfade nadie Ahí Progreso realizado Crecen tan rápido Tranquilos Tranquilos compañeros Necesito comer Necesito comer Vale Una librería Perfecto Y aquí arriba Fijaros que tienen aquí Hasta Hasta Una planta alta Es que una flipada Es que te lo encuentras eso ¿Sabes? Te pones de ocupa Aquí Perfecto Los alerdanos están ahí arriba Allí hay más cacitas Si veo que no encuentro ya Algo para comer Lo hago yo What the fuck Un cortapiedra Un cortapiedra Chaval Estoy alucinando Con esta gente Que tienen la tecnología Como los ovnis Van más rápido Con los fotos Y no lo sabemos Y aquí Vale Eh Guay 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 Me gusta Me gusta todo lo que estoy viendo Me gusta todo lo que estoy viendo Vale Por aquí arriba hay más ¿Cómo suben ellos? Vale A ver Espero que haya por aquí algo Espero ¿Y esto? Soporte para pociones Bien Ajá Que en cada caza tienen algo ¿No? Soporte para pociones Cortapiedra Y también tenemos aquí Para poder hacer Mira que tienen aquí Hasta un florero Manda Manda Cataplín Ya seguramente encuentre algo más Claro Tranquilizándose Vale Cáete Cuando pueda Cáete Pero es que estoy Super emocionado Porque hemos encontrado ya Lo que estábamos buscando Que era una aldea Vale 22 zanahorias Por una esmeralda 15 remolacha Una esmeralda Vale Quieren negociar conmigo Trigo por esmeralda Una esmeralda por pan No Porque le pega Este parece que Libro encantado De infinidad Vale Y una librería Este es el brujo De aquí Este es el brujo Vale Aquí me da lo mismo Aquí rojo Que es lo que hay Vale Chavales Chavales Muy guay todo Muy guay todo Los caballos Estaban por aquí cerca Vale Tengo ya la aldea Perfecto Decidme en los comentarios Si quieres que vaya a buscar el barco O que deje el mapa Y me quede aquí No lo sé Vosotros me lo podéis decir Vale Porque Está todo Super divertido Espero que os haya gustado Like Por favor Compartirlo Como otro amigo Como digo Aquí no hay que ir viva Lo habéis dicho Ahora a ver Si aquí podemos vivir Vale Nos vemos en el próximo vídeo Dejad vuestro like Vuestro comentario Muy, 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 muy Importante A ver que os parece Y a ver si llegamos A la meta de 100 likes Está bastante bien Para poder compartirlo Como otros amigos Por redes sociales Todo en la descripción Vale Un abrazo Adiós 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 Adiós